Para el Secretario de Salud en el Estado, Juan Antonio Nemi Dip, el anuncio hecho por el Gobernador Javier Duarte de aportar 279 millones de pesos anuales para los trabajadores por contrato es importante por tratarse de un acto de justicia, pero además porque los recursos son completamente estatales. Las anteriores regularizaciones de personal, las anteriores homologaciones se han hecho con recursos federales. Este es un esfuerzo estrictamente local con recursos locales y plantea una motivación para personas que algunas tienen 10 años, 12 años trabajando por contrato. Hay gente que cobra 80 pesos diarios, 90 pesos diarios. Como dijo el Gobernador Javier Duarte, es un acto elemental de justicia y de reconocimiento a personas que elaboran más de su jornada, que están sábados y domingos, que no tienen vacaciones, que no reciben aguinaldos. Los trabajadores del sector salud que llevan 10 o más años con este tipo de contrato recibieron de manera sorpresiva el anuncio hecho por el titular del Poder Ejecutivo en el Estado. ¿Cómo le cayó el anuncio? Ay, excelente y maravilloso para todo mi personal de enfermería, que pues espero que sea igual y lo van a tomar de maravilla. La humanización de los servicios va mucho más allá de un trato cálido a los pacientes y a los familiares que llegan a los hospitales. Es un cambio radical de paradigma. El médico no tiene que cuidar solamente al enfermo, la enfermera no tiene que cuidar solamente a la persona a la que le duele, tiene que prevenir y asegurar que las personas sanas mantengan un estilo de vida sano. Es una revolución. Esta humanización implica buen trato, implica comprensión, respeto, pero implica sobre todo mucha responsabilidad de los usuarios. El programa Salud para Todos los Veracruzanos implica una reforma importante en los servicios de salud de la entidad. Jorge Faibre, Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.